Una de las parejas que ha causado polémica en la televisión mexicana sin duda es el de la Julieta y Valentina de Amar a muerte, de acuerdo a Infobae, este nuevo romance que está llamando la atención, pero no se trata del galán que se enamora de la protagonista, sino de la relación lésbica entre unas jóvenes a las que se conoce como, Juliantina, sexy momento en hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta casi se besan, Julieta, y, Valentina, son los nombres de los personajes interpretados por Bárbara López y Macarena Achaga, respectivamente, en la telenovela Amar a muerte, que se transmite actualmente por el canal Las Estrellas de Televisa. La combinación de los nombres dio como resultado Juliantina, el término con el que los fans de la pareja se refieren a ellas en Twitter e Instagram, donde incluso existe una cuenta dedicada a su romance. La producción se estrenó a finales de octubre en Televisa y desde entonces, la historia de Juliantina, ha ganado protagonismo, al menos por lo que se puede ver en redes sociales. Recordemos que no es la primera ocasión que una pareja gay aparece en la pantalla chica. Punto. Al igual que ocurre con, Juliantina, que suele colocarse en lo alto de las tendencias en Twitter, Aristemo, se ha convertido en una de las parejas preferidas de los televidentes en M.E. con acento agudosico.auk.